Vamos Colombia Porque es una maravilla De Colombia el extranjero La reina de Barranquilla Le llaman Esther Forero Y trabaja con esmero Por Colombia es la primera Y que vive Esther Forero La reina de la Guayernas Patriace por su folclor A donde quiera que llega Esther Cite es la primera De Colombia es su primo Vamos para la Guayernas Vámonos compañeros Que es una fiesta buena De Guayernas vamos todos Todos estamos con Guayernas Seguimos con la Guayernas Porque en Guayernas lo estamos De Guayernas vamos todos Todos estamos con Guayernas Seguimos con la Guayernas Porque en Guayernas lo estamos Con todas mis ganas quiero cantarle de corazón A la reina del porclaro del pueblo borranquillero Porque es una maravilla de Colombia el extranjero La reina de Barranquilla le llaman Eterforero Y trabaja con esmero Porque Colombia es la primera y que vive Eterforero La reina de la guacherna patriase por su folclor A donde quiera que llega Etercita es la primera De Colombia es un primor Vamos para la guacherna, vámonos compañeros Es una fiesta buena y acargará el corrandero Vamos para la guacherna, vámonos compañeros Que es una fiesta buena y acargará el corrandero Con Etercita forero, las cosas van a estar buenas Música roma y maicena, habrá siempre la guacherna De guacherna vamos todos, todos estamos con guacherna Y seguimos con guacherna, porque en guacherna no estamos En guacherna vamos todos, todos estamos con guacherna Y seguimos con guacherna, porque en guacherna no estamos Música roma y maicena, porque en guacherna no estamos Música roma y maicena, porque en guacherna no estamos